Y agradezco, agradezco la buena disposición siempre del doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, ahora INE, y bueno, pues director de su propia empresa de análisis. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Oscar Mario, muy buenos días. Bueno, a ver, ¿dónde estamos como expertísimo en materia electoral entre lo ilegal, la simulación, lo legal y lo que sigue, este, Luis Carlos Ugalde? Yo te diría que en general, así viendo todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en temas del proceso electoral del próximo año, yo te diría que estamos en un 65-70% de ilegalidad, desafortunadamente. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad en todo el país, y en estas últimas dos semanas he estado viajando en muchos lugares del país, de todos lados hay un proceso de simulación muy agudo. Ayer, por ejemplo, fui a Capulco a ver cómo estaba la situación del desastre de Otis y en la carretera que cruza Cuernavaca, y quienes han cruzado en los últimos días o semanas, es una cantidad de espectaculares, de políticos, de todos los partidos, sobre todo de Morena y del oficialismo, anunciados a lo largo de la carretera por cualquier pretexto. Una entrevista con Radiorama. Imagínate en una estación de radio local, Radiorama, que parada, cinco espectaculares, anunciando una entrevista de rabia, de favor, las revistas líderes que ya hay de todos tipos en todo el país. Entonces, ese es uno de los temas. El segundo tema de ilegalidad que está ocurriendo todos los días son actos de campaña que bajo la cuestión de que están dirigidos a militantes de los partidos, se hacen todos los días en todo el país que cuestan cantidades enormes de dinero. Ya está empezando a ver este nivel de candidatos, de candidatos al gobernador, que tal forma que ese, yo te diría, el tema central. Y luego está el tema del presidente López Obrador, que estos, de manera frecuencia y reiterativa, se meten en temas electorales, atacan a sus adversarios, tal forma que viendo eso en su conjunto, yo te diría que hay un 60, 70% de actividades ocurriendo de forma cotidiana que caen en los márgenes de la ilegalidad. Oye, bueno, pero te preguntaba esto también porque supuestamente, ya no sé qué fecha, ¿qué fecha es hoy? ¿Hoy es 6? No. ¿Hoy es 6? En 14 días comienza la pre-campaña que se ajusta a la ley electoral, ¿no? Las pre-campañas, sí. El 20 de noviembre comienzan las pre-campañas y ya iniciaron hace varios meses. Bueno, por supuesto, por supuesto, sí. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar el 20 de noviembre? Va a cambiar una cosa nada más, que es que los partidos van a poder empezar a difundir spots en radio y televisión anunciando a sus candidatas. Esa es la única diferencia, pero en los hechos no va a haber distinción, porque desde el verano pasado, y en el caso de Morena, desde hace muchos meses, sus candidatas, sus candidatos empezaron a hacer campaña. Entonces, no lo vamos a notar. Esto es un tema que se adelantó ahora. La ley está mal conceptualizada, la ley no responde a la realidad, la ley es ficticia. Por esa camisa de fuerza es que los políticos encuentran maneras de darle la vuelta. Eso no es justificación, simplemente es una explicación de por qué está pasando. Oye, Luis Carlos, ya están llegando comentarios, preguntas, obviamente, y te dicen Claudia, Xochitl y MC. Vamos a comenzar por el último, MC. ¿Qué crees que vaya a pasar ahí? Pues MC va a postular a un candidato. Yo no sé si ese candidato sea Samuel García, o sea, va a celebrar a alguien más. Y no lo sé, porque aunque Samuel García tiene muchas ganas y sería un candidato atractivo para ciertos segmentos, pues no la tiene fácil a nivel local. No la tiene fácil porque el Congreso ya le dio licencia para que se vaya de precandidato, pero nombró a un gobernador interino que es de otro bando político. Y entonces eso se va a litigar. ¿Quién va a ganar el litigio? Yo no lo sé, pero el riesgo de que se vaya y se quede otro gobernador, otro gobernador interino de otras fuerzas políticas, pues es alto. Vale la pena que Samuel García se va a quedar en tercer lugar en la elección presidencial, se vaya un volado, su gobierno en Nuevo León se desbaja, se va a ir a un puesto político enorme, regrese y sea un fracaso de gobernador como le fue albroco por querer ser candidato a la presidencia bajo un argumento falante que puede ganar. Pues yo lo dudo. Entonces, a lo mejor eso lo disuade en las próximas semanas de ser candidato. Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, que no entendemos, yo no entiendo cuál es su falta de estrategia, por qué amenaza y luego se desaparece, qué está buscando. Yo no sé si eso le conviene a mí ser un candidato. Luego Dante Delgado dice que Marcelo Ebrard sería un gran candidato ciudadano externo. Marcelo Ebrard de Ciudadano no tiene nada. Digo, todos somos ciudadanos, pero él es el político más político que ha estado en el gobierno los últimos 30 o 40 años. Para empresarios ágiles, soluciones ágiles, Monex presentó. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Llegaron las mejores ofertas de los e-commerce days a la... Sigue en la conversación con 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 Bueno, doctor Ugalde decía que, pues... Bueno, la primera pregunta que lo hacía como experto en materia electoral decía, oiga, ¿cómo estamos entre lo ilegal, la simulación, lo legal y lo que sigue? Y aunque por ley las pre-campañas a nivel federal en los estados, en cada uno de los estados es distinto la fecha, pero bueno, a nivel federal, la pre-campañas, la pre-campañas, la pre-campañas inicia el próximo 20 de noviembre, decía el doctor Ugalde, pues mira, ahora que regresaba yo de Acapulco, dice la carretera o gran parte de esta está plagada de anuncios espectaculares, decía de cada uno de los de los de los de las candidatas. De los principales aspirantes de Morena, el gobierno del estado está saturado de fotos, fotografías de todos tamaños y esto es en todo el país, en todo el país ocurre exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo digo es que lo que estamos viendo es simplemente una simulación. Ahora, a partir del 20 de noviembre, digamos, como ya van a empezar las pre-campañas, pues ya esa parte dejará de ser ilegal y se volverá legal, pero en los hechos esto es lo que ha ocurrido en este proceso electoral. Bien, ¿y qué podemos esperar para concluir su reflexión sobre MC y su futuro candidato? Bueno, pues básicamente dicen, ya se ha hecho pues esta decantación y está entre Luis García, con muchos problemas allá en su estado, y Marcelo Ebrard, que no se decide, Luis Carlos. Pues ya veremos, Samuel García ayer anunció que sí va por la grande, así lo dijo, el próximo domingo va a venir a la Ciudad de México a registrarse ante su partido político, empezar una campaña abierta, que ya lleva también en los hechos lleva varias semanas en una campaña en redes sociales, deslizando qué quiere, qué no quiere. Entonces, la pregunta es, son dos preguntas. Ah, ¿qué va a pasar con el tema legal? Él dice que va a dejar a su secretario general de gobierno como gobernador interino. B, el Congreso local designó ya un gobernador interino. Bueno, ¿quién va a tener la razón y quién será finalmente el gobernador interino? Ese es un tema central que podría disuadir a Samuel García ayer finalmente. Si al final las autoridades judiciales dicen, el gobernador interino es el que dijo el Congreso, entonces yo creo que Samuel se va a echar para atrás. Y entonces va a hacer campaña desde la gobernatura de Nuevo León, va a hacer campaña en contra del Frente Amplio por México, porque va a decir que fue el PRI en el que lo bloqueo, ta, ta, ta. Yo creo que en los hechos, MC y Samuel García en particular se van a convertir por conveniencia o por táctica en facilitadores de la estrategia de Morena. ¿Por qué? Porque si tú oyes a Samuel García todos los días, a quien ataca es al PRI y al PAN, todos los días. Es decir, en los hechos Samuel García es un candidato anti-Frente Amplio por México. En los hechos contribuye o fortalece la narrativa de López Obrador. Entonces la candidatura de Samuel García y de MC en general, creo yo, será una candidatura que ayude al gobierno en contra de la oposición. Y no estoy diciendo que sea porque están en componendas con López Obrador. Yo no sé eso, pero en los hechos eso es lo que vemos. Samuel García va a actuar más como un candidato del oficialismo que como un candidato de oposición. Y por otra parte está el tema de Jalisco. Y este tema es muy importante. Jalisco es el, casi yo te diría, el único bastión de MC en el país. Y este fin de semana ocurrió algo que llama la atención. Dos partidos locales. Adamos, que es un partido ligado a la Universidad de Guadalajara. Y Futuro, que es un partido encabezado por Pedro Kumamoto. Ambos partidos anunciaron que se van a coaligar con Morena en la entidad para ir por gubernatura y alcaldías. Kumamoto ha sido fuertemente criticado por eso. Pero lo que quiero resaltar es que estos dos partidos locales pueden fortalecer la competitividad de Morena en Jalisco. Y esto podría significar que la candidatura de MC al gobierno del Estado, que va a encabezar Pablo Lemus, que es una candidatura potente, por supuesto, puede entrar en riesgo porque Morena va a ser un poco más fuerte con esta suma de dos partidos locales. Y que eventualmente dentro de MC Jalisco, digan, estamos en riesgo de perder la gubernatura, que es realmente nuestra ovación político nacional, por ir fragmentados todos. Y en ese momento habrá fuerzas políticas que digan, MC, tienes que invitar al PRI y al PAN localmente hablando, porque el riesgo de que Morena te gane, pues va a estar ahí presente siempre. Bueno, oye, y ya no acabaste desde tu perspectiva, Marcelo Ebrard. ¿Qué decisión tomará Marcelo Ebrard? Está unos días de que lo tenga que hacer, por lo menos se tiene que registrar como candidato de MC, ¿no? Si así lo decide. Tiene que hacerlo pronto. Yo lo único que me pregunto es si Marcelo Ebrard suma a MC. Primero porque no es un candidato ciudadano, es un candidato oficialista. Ahí está otra vez el problema. MC nos dice que es el partido del futuro, pero está postulando en los hechos a dos candidatos que están haciendo, que son más cercanos al gobierno que a la oposición. Entonces, ahí hay una contradicción de términos. Y dos, yo no sé si después de los traspíes de Marcelo Ebrard de las últimas semanas, en donde no queda claro cuál estrategia tiene, por qué dice que sí, que no, y no queda claro en qué está. Y si eso al final a MC le resulte un candidato atractivo. Pero claramente, Dante Delgado lo mencionó, así es que será una alternativa, sin duda será una alternativa. Bueno, para concluir, estamos a pues medio año de la elección prácticamente. ¿Todo puede pasar o este arroz ya se coció con Claudia, Luis Carlos Ugalde? Yo creo que no hay arroces cocidos. Hay favoritos. Por supuesto que Claudia Shevam es la favorita hoy. ¿Por qué? Porque va arriba en las encuestas, porque López Obrador es popular, porque el oficialismo tiene 23 gobernadores. Pero también el hecho es que las campañas van a empezar. El hecho es que si tú ves en los momentos de la historia y nos fuéramos para atrás, pues hay otros momentos en donde en este momento de la contienda uno iba arriba y acabó perdiendo. También es cierto que en 2017, en este momento, Morena tenía cero gobernadores y ganó al año siguiente. También es cierto que el presidente era muy popular como Zedillo y su partido perdió al año siguiente. Entonces, hay contrafactuales. Claudia Shevam es la favorita, pero el arroz no se ha cocido y habrá que ver cómo se le sube y se le baja la flama a la oposición para ver si... Yo creo, intuitivamente, si tú me preguntas a mí, que va a ser una elección competida. ¿Qué tan competida habrá que ver? ¿Entre dos o entre tres? Entre dos. Yo creo que va a ser una elección entre dos, porque aunque haya un tercer candidato, creo yo que el voto útil va a ser que la gente al final diga, a ver, a mí me gusta Marcelo, me gusta Samuel, pero no tiene posibilidad de ganar. Entonces, prefiero darle el voto a los que sí están en la competencia final y yo creo que va a acabar siendo una competencia en dos. Esto ya ha ocurrido en otros momentos de la historia de México, en donde hay tres candidatos como Lugo en 2006 o como Lugo en 2000, en donde mucha gente en el 2000 había tres candidatos, pero los seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas dijeron, Cuauhtémoc no puede ganar. Prefiero que gane Fox, porque va en contra del PRI, por ejemplo, y muchos cambiaron su voto tácticamente, aunque internamente les generaba mucho conflicto. Es decir, ¿cómo voy a votar por el par? Pero el voto útil yo creo que se va a decantar y al final va a ser primordialmente una cantienda de dos. Entre Claudia y Xochitl, básicamente, ¿no? Ya, yo creo que sí. Luis Carlos Ugalde, siempre es un gusto. Gracias, Oscar Mario. Muy buenos días. Buen día, Juan Manuel de Andes. A ver, ¿qué tienes ahí? Sí, Oscar Mario. Bueno, pues uno de los temas justamente es lo que ya tocaba el doctor Luis Carlos Ugalde. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se destapa ayer de manera formal para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Dijo que se va a registrar el próximo domingo 12 de noviembre. Y bueno, otros analistas, Oscar Mario, pues también comentan cuáles serían las opciones de Marcelo Ebrard, quien a más tardar el 12 de noviembre tendrá que decidir su futuro político. Pues ese día es el límite para registrarse como precandidato. Dicen los analistas que el ex canciller tiene cuatro opciones. Uno, sumarse a Movimiento Ciudadano y buscar la candidatura presidencial. Dos, irse con el Frente Amplio y coordinar la campaña de Xochitl Galvez. Lo que dicen se ve, pues, muy complejo. Tres, que al final de cuentas el Frente decida postularlo como candidato presidencial y a Xochitl lanzarla como aspirante a la jefatura de gobierno. Cuatro, Marcelo dice que decide quedarse en Morena como coordinador del Senado en 2024. Y cinco, pues podría formar un nuevo partido político. Arrancaron las precampañas en algunos estados de la República donde habrá elecciones el próximo año. Aquí en la Ciudad de México, aunque aún no hay candidatos, ayer se formalizaron las alianzas conformadas por Morena, PT y Partido Verde y por la oposición PRI, PAN y PRD. Por cierto, se comenta que en el Frente Amplio se aprestan a dar un albazo al imponer la decisión de que no habrá proceso interno para elegir al candidato a la jefatura de gobierno e imponer a Santiago Taboada como candidato de consenso. Dicen que Marco Cortés ya habría convencido tanto a Alito como a Jesús Zambrano y de concretarse este escenario, habrá que esperar la reacción de quienes han levantado la mano para buscar la candidatura, entre ellos uno de los más avanzados, que es Adrián Rubalcaba de Coajimalpa. Y del lado del oficialismo será hasta el viernes próximo, cuando se den a conocer los nombres de los que serán los abanderados a las nueve gubernaturas. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, vamos a la apertura de los mercados con Miriam Acuña, de Grupo Bursátil Mexicano. Miriam, te escuchamos y te vemos. Adelante. Muchas gracias, Oscar Mario. Muy buenos días. Nos arrancamos, como dices, con lo más relevante a la apertura del mercado. Hoy, lunes 6 de noviembre, que por cierto, la Bolsa Mexicana de Valores regresó a su horario habitual de operación de 8.30 a 3 de la tarde para coincidir con las actividades de los mercados bursátiles en Estados Unidos, donde ayer se cambió al horario de invierno. Si te parece bien, nos vamos a lo internacional. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, dijo que la FED debe de ser paciente y observar cómo evoluciona la economía. Su perspectiva es que ya están en un nivel suficientemente restrictivo como para llevar la inflación al target de la FED. En otro tema, el sector de servicios de Alemania se contrajo en octubre, con el índice de gerentes de compras PMI cayendo a 48.2 unidades. Por otra parte, la actividad empresarial en la zona euro registró su lectura más baja en casi tres años. La actividad de servicios en Japón se expandió al ritmo más lento este año en octubre, mientras que el presidente del Banco Central dijo que la probabilidad de que se declare el fin de las tasas negativas en el país a finales de este año es bastante baja. Por su parte, los precios del petróleo vuelven a subir después de que Arabia Saudita y Rusia reafirmaran ayer que mantendrán restricciones de suministro de más de un millón de barriles por día hasta finales del año. En datos económicos, hoy más tarde en China se publica la balanza comercial para el mes de octubre. Pasándonos a las empresas internacionales, la startup XAI de Elon Musk lanzó su primer modelo de inteligencia artificial con acceso en tiempo real a la información de su plataforma de redes sociales X. En los reportes en Estados Unidos, esta semana vamos a tener el de Walt Disney, el de Lyft, Warner Bros y Uber también. En México, en una semana cargada de datos económicos, la atención por supuesto se enfocará en la decisión del Banco de México el jueves, donde no se esperan cambios a la tasa que hoy está en 11.25. Hoy, el Inegi dio a conocer el índice de confianza del consumidor que tras estancarse en septiembre registró una ligera caída mensual en octubre hasta las 46 unidades. Hoy, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores está abriendo con ganancias en 51.554 unidades. Los futuros en Estados Unidos van positivos con el S&P más 0.18%, el Dow más 0.07% y el Nasdaq más 0.19%. Los mercados en Asia cerraron al alza. Europa va abajo, menos 0.20%. Y en cuanto a las tasas de interés, los CETES a 28 días se ubican sin cambios en 11.09%, la TIES sin cambios también en 11.51% y en Estados Unidos la tasa del bono del Tesoro a 10 años se encuentra arriba en 4.62%. Siguiendonos con las materias primas, el precio del petróleo WTI con ganancias en 81.8 dólares por barril, el oro con pérdidas en 1.994 dólares por onza y el cobre con ganancias en 3.72 dólares por libra. El Bitcoin está hoy arriba en 35.146 dólares. Finalmente, en las divisas, el peso mexicano frente al dólar amanece con pérdidas alrededor de los 17.54. El euro con ganancias frente al peso en 18.84 y con ganancias frente al dólar en 1.07. La libra esterlina con ganancias frente al peso en 21.74 y con ganancias frente al dólar en 1.24. Esto fue lo más relevante a la apertura del mercado, Oscar Mario. Que tengan un excelente inicio de semana. Miriam García de GBM. Gracias, Miriam. A ti. Gracias. Bueno, Juan Manuel de Anda, ¿con qué vamos? Oscar Mario, bueno, pues comentábamos lo que destacan analistas y columnistas y entre otras cosas, bueno, también está el tema de Acapulco. Hoy comenzará la entrega de enseres domésticos a los afectados por OTIS. Dicen que todos los operativos que coordinan o se están coordinando desde el centro de mando y las acciones de emergencia y de reconstrucción son manejadas por la gobernadora Evelyn Salgado y también por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y en este sentido, la Secretaría de Turismo decide que el Tianguis Turístico 2024 sí se va a realizar en Acapulco como estaba previsto. El único cambio es que se recorre un mes, del 11 al 15 de marzo como estaba previsto, pasa del 8 al 12 de abril. Y bueno, hoy hace unos momentos en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dice que espera que justamente cuando para la realización de este tianguis turístico, al menos 35 hoteles estén ya remodelados en su totalidad. Y bueno, se comenta o llega información también importante, Oscar Mario, una tienda, una tienda Chedraui que está ubicada en la avenida Costera, frente a Playa Las Hamacas, pues abre a partir de hoy a las 8 de la mañana con venta de productos de primera necesidad. Esta tienda, bueno, pues dicen, tiene el resguardo de la Guardia Nacional pues para evitar saqueos como ocurrió hace, después de que se registró este huracán Otis. Repito, afuera de este inmueble hay vigilancia de la Guardia Nacional y bueno, esta tienda estará operando de 8 de la mañana a 8 de la noche por cuestiones de seguridad. Dicen que bueno, pues en las próximas horas podrían también abrir otros cuatro establecimientos de esta cadena de tiendas ubicada. Repito, la que abre el día de hoy está en avenida ahí en la costera Miguel Alemán. Y bueno, también comentar esta semana, la Junta de Gobierno de la UNAM deberá designar al sucesor de Enrique Graue como rector de la Máxima Casa de Estudios. Diez son los finalistas, siete hombres y tres mujeres. Incluso, dicen Oscar Mario, que este anuncio se podría dar pues en el transcurso de este lunes. De acuerdo al más reciente censo de impartición de justicia en las entidades que realiza el Inegi, bueno, pues Hidalgo, que gobierna Julio Menchaca, ocupa el primer lugar a nivel nacional en el número de carpetas con resoluciones sobre vinculación a proceso. 98.4% de los casos en el último año los ha ganado la Procuraduría Estatal a cargo de Santiago Nieto, quien por cierto ya anunció que buscará una senaduría por Querétaro. El regidor de Zapopan y líder del partido Futuro, Pedro Kumamoto, anuncia que irá en alianza con Morena, PT y Partido Verde para las elecciones de 2024. Para muchos, dicen, esta decisión es una incongruencia de quien hace unos años emergió como una opción ciudadana.